En Comisiones Obreras valoramos positivamente los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio en primer lugar porque la participación ha sido media alta, superior a la que hubo en el año 2019 con una utilización masiva de un voto por correo que finalmente ha funcionado de forma magnífica y ha habido 2.600.000 personas que han podido ejercer correctamente su derecho al voto gracias al gran trabajo de las empleadas y los empleados de correos en segundo lugar porque esos resultados electorales despejan un riesgo que se cernía sobre nuestro país y era la posibilidad cierta de que el próximo gobierno estuviera compuesto o muy mediatizado por una fuerza de extrema derecha terriblemente peligrosa para los intereses de las mayorías sociales y de los trabajadores y las trabajadoras y viendo los resultados del pasado domingo ese escenario aparece como prácticamente descartado. A partir de aquí el escenario no es sencillo. Hay que concitar una mayoría parlamentaria que facilite la investidura del próximo presidente del gobierno tal como están las cosas parece casi imposible que Alberto Núñez Ceijó que ha sido el candidato más votado en estas elecciones pero que no tiene aparentemente ninguna posibilidad real de ser investido del presidente del gobierno como decía el único candidato que aparece como posible futuro presidente es Pedro Sánchez el actual presidente del gobierno en funciones y por tanto en opinión de comisiones obreras es fundamental un ejercicio de responsabilidad por parte de los grupos políticos para facilitar esa investidura.